La forma en que hasta el momento se ha presentado el invierno de chubascos moderados es positivo según los productores aglomerados en la UNAC, quienes esperan buenos resultados en las cosechas de maíz y frijoles para la siembra de primera, de las que ya algunos ven los primeros resultados pues sembraron de manera anticipada en mayo. Entonces hubo zonas donde llovió algo, hubo humedad y la gente se arriesgó y suerte Posteramente pues los cultivos ahí están, hay áreas donde el frijol ya está cerrando calle hay otras partes en donde estamos concluyendo esta semana la siembra de primera, de frijol y maíz es cierto que ha llovido continuamente varios días, pero hemos tenido una ventaja que como decía en Ineter, han sido chubascos. Algo positivo es el uso de los bancos de semillas y el cuido de la semilla creolla la que en algunas de sus variedades es resistente al cambio climático. Hay que preservar eso porque esas son las semillas que ante una situación apocalíptica digamos de un cambio climático son las que nos van a dar de comer, nosotros estamos en eso, tenemos alrededor de 300 bancos de semillas en todo el país. En cuanto a la ganadería dicen estar contentos con el impacto de las lluvias las que esperan se traduzca en un aumento de la producción de la leche y sus derivados en nuestro país. Un alerta creo yo para que los ganaderos nos preocupemos y preparemos en este invierno que va a estar muy bueno en cuanto a disponibilidad de agua la alimentación que requieren nuestros animales para el verano. Creo que es una buena oportunidad que preparar siembra de pastos de corte, poder ensilar, que nos permita asegurarnos la buena salud a través de la nutrición del ganado. Los productores también ven como positivo la nueva ruta marítima china de Nicaragua la que a su criterio viene a consolidar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y permitirá rubros importantes como el café y la ganadería tener mejores exportaciones hacia la nación asiática. Héctor Calero, TV Noticias